¿Qué tal me quedó? Lo siento, lo siento, pero los niños no mienten. No, lo que pasa es que el junior es un exagerado. A ver, a ver, a ver, mi hijo no es ningún exagerado, esto está horrible. Bueno, familia, me quedó... Al fondo hay sitio, nuestra nueva favorita. ¿Qué ha pasado? Bueno, ustedes saben que Charito ha sido contratada por los Montalbán en el restaurante, así que ya no tiene tiempo para estar ahí en la casa, cocinando, haciendo sus chifones. Y es por eso que Tito ahora se ha convertido en la nueva Charito. Exacto. En el nuevo Charito. Escucha, le hicieron hasta su musiquita con su letra especialmente para Tito. Lo único, lo único, la única pequeña diferencia es que la comida le salió desastrosa. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Es el cobrador más lindo del mundo. Tienes una sonrisa angélica. Tan sencillo, fruto, encantado, con tus comentarios bestias me haces soñar. Bello, soltero, ejemplo de varón, que no daría yo por subirme a tu bus. ¡Familia, el desayuno! ¡Eso! ¡Eso! Por favor, sírvanse, sírvanse. Tomen asiento. ¿Cómo estás, Junior? Buen día, compadre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, por favor, tomen asiento. Joel, Jimmy. Bien, amiga. Disfruten, disfruten. Bien, bien. Ay, qué rica. ¿Y qué tal me quedó? Lo siento, lo siento, pero los niños no mienten. No, no, lo que pasa es que el Junior es un exagerado. A ver, a ver, a ver, mi hijo no es ningún exagerado. Esto está horrible. Bueno, familia, me tengo que ir. No, no te vayas, Charo. No podemos sin ti. No, mija, mira, no me james por retraturir. Ven, vieja. Lo habíamos acordado todo. No, sí, Charo. El que debe hacer el desayuno. El tito debe hacer el desayuno, pero lo que quiere es intoxicarnos. Tere, por favor, no seas exagerada. Sí, esto está riquísimo. Bueno, ¿está rico? ¿Está bien? Sí, claro. Creo que hiciste tu mejor esfuerzo, pero no te salió bien. Bueno, don Gil, voy a ir mejorando. Mañana me va a salir mejor. No, 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 no. Qué rico mi desayuno que me han invitado a los González. Son bien buena gente, ¿ah? Me voy a meter un atracón y a vuelta. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¡Qué horrible es que es esto! ¡No puede ser tan juego! ¡Qué asco! Estuve desde las cinco de la mañana cocinando con todo mi amor. Que dure la vida de la madre casa. Eres el cobrador más... Pero escúchame, tito. ¡Suscríbete al canal!